Bueno, pues informamos, el día de ayer fue un día muy especial de riesgos y también de tristezas porque se padeció del desbordamiento del río Tula y se inundó el centro de Tula por ese desbordamiento y completamente el hospital del Seguro Social. Esto causó la muerte de 17 personas en total, la mayoría por la inundación, otros por otras causas. Muy lamentable, muy triste, se está atendiendo a los familiares de los que perdió la vida. Vamos a seguir pendientes porque se desbordaron ríos, presas, llovió muchísimo en todo lo que es el Valle de México y esto causó el desbordamiento de los ríos. Estamos todavía atentos y estamos recomendando a la gente que busque trasladarse a albergues, a las partes altas, se está actuando apoyando a la población. Desde los primeros momentos se está actuando el gobierno federal, en el caso de Tula, el gobierno del estado de Hidalgo, los gobiernos municipales, todos han estado ayudando. También, pues ayer, antes de las...